Lo primero que tenemos que hacer es entrar al menú de la cámara y deslizar el joystick hasta configurar. En configurar vamos a encontrar ajuste de botón dial y aquí dentro de todos estos menús, de estas posibilidades, tendremos ajuste de función, tecla función. Esta es la clave. Aquí lo que vamos a ver de una manera además muy visual son las diferentes posibilidades de configuración de todos los botones ideales que tiene esta cámara, la XS10. De todas maneras, nosotros podemos ir viendo lo que viene por, digamos, predeterminado pero como veis yo aquí puedo ir cambiando cositas. Por ejemplo, el botón de ISO que lo tenemos aquí, pues yo he colocado el modo de enfoque de tal manera que yo en un momento dado, si tengo que cambiar entre enfoque sencillo y manual que en mi caso lo hago bastante porque suelo disparar mucho el manual pero hay situaciones en las que viene mejor el automático pues a un golpe de botón ya lo tengo y no tengo que estar perdiendo mucho tiempo. Lo mismo, todo esto que estamos haciendo es lo primero que hay que hacer porque tenemos que aprovechar lo configurable que es la XS10 para dejarla en nuestro modo para que la cámara se adapte a nosotros y no nosotros a la cámara ya que tenemos esa posibilidad. Fijaos como aquí, en este botoncito de aquí, pues he colocado la posibilidad de cambiar entre obturador electrónico, mecánico, las funciones táctiles que yo en este caso las tengo desactivadas porque no soy muy fan de las pantallas táctiles pero como veis, incluso aquí podemos configurar gestos para rápidamente acceder a diferentes, como digo, diferentes menús y diferentes opciones. Aquí, por ejemplo, yo he ido cambiando, por ejemplo, para colocar diferentes funciones que a mí me interesan por ejemplo, fijaos aquí el dial, pues aquí en vez de colocar las simulaciones de película que si no recuerdo mal es lo que viene por defecto, yo que solo disparo en RAW pues lo que he hecho ha sido colocar el ISO. De tal manera que yo, si quiero modificar el ISO, como hago en mi XT rápidamente lo cambio y ya está. ¿De acuerdo? Que quiero el auto ISO porque estoy en peligro de apertura, por ejemplo pues bueno, también lo tengo aquí, súper accesible. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como veis, es una manera muy fácil, muy sencilla de todo lo que tú necesites, tenerlo siempre a mano sin tener que ir cada vez navegando por los menús ir encontrando las cosas y bueno, esto cada uno, lo mejor de todo es que cada uno lo hace diferente porque cada uno, digamos, que utiliza la cámara de una manera. Yo os lo primero sin embargo, que os recomiendo hacer cuando compréis vuestra Fuji XS10 y en general cualquier otra Fuji.